Y ya hay que estar atrás Mi tiempo habrá que te olvides Tu amor ya no me sueles, tu amor Todavía siento el sabor de tus besos y mi amor Todavía siento tus manos, acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No quiero pensar en ti El día que me va contigo en la cabeza Te lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tantos que locos somos tu y yo Estando con nosotros y amándonos Que tantos que locos somos tu y yo